qué tal amigos de youtube estás en el canal de juanquitex en esta ocasión vamos a reparar estos auriculares que tienen la falla pues que sólo está sonando un lado como pueden ver son estos auriculares de la marca son samsung pero no creo que sean originales por eso pues ya están fallando según pues me comenta el dueño pues este solo un lado funciona en esta ocasión vamos a repararlo pues vamos a ver de dónde viene esta falla pues para comprobar el estado de ellos simplemente lo que hacemos es que ponemos a reproducir una música y lo ponemos en el oído y en realidad pues si sólo está sonando un lado generalmente para descubrir esta falla lo que hacemos es que estamos moviendo ponemos a reproducir un contenido una música y movemos el cable en algunas ocasiones se quiebra aquí en esta parte pero pues según mis pruebas aquí pues la falla no está ahí sino que está aquí por esta parte de arriba más adelante lo vamos a revisar bien para que veamos cómo podemos reparar un audífono unos auriculares que tengan esta falla entonces vamos a revisar en esta parte vamos a ver si aquí donde se controla el volumen porque al estar moviendo el cable aquí en esta parte sentía yo que era la falla quería sonar y pues sí amigos aquí vemos que está la falla pueden ver que tiene dos cables sueltos ahí están cortados generalmente estos auriculares en esta parte suelen dar esa falla se despegan porque es muy corto el cable aquí en esta parte la solución es volver a soldar como pueden ver ahí tiene dos alambritos se han cortado uno el de color dorado y uno de color rojo tan sueltos ahí pueden verlos como pueden ver pues simplemente vamos a extender el cable y vamos a estañar los y vamos a proceder a soldar pueden ver que son esos dos cables que se han soltado en este tipo de auriculares en esta parte dan la falla se terminan este soltando porque vienen muy débiles son muy delgaditos como les decía anteriormente pues estos auriculares pues no son originales la calidad de los cables pues son bastante bajas tienen pocos filamentos y se terminan cortando fácilmente pues simplemente como les digo la solución es que vamos a volver a soldar dichos cables aquí en esta parte podemos guiarnos con la otra guía que van hacia arriba donde va el cable dorado que sería la parte neutra la parte negativa de los auriculares y la otra sería en el otro punto de contacto simplemente pues ya lo volvemos a soldar también voy a soldar aquí este que se me arrancó mientras soldaba el otro ya casi pues sólo sería volver a rearmar aquí la cajita donde va el control de volumen para que hagamos las pruebas es recomendable pues probar antes de armarlos pero yo estoy casi seguro que esto era la falla y esto va a resolver simplemente volvemos a ponerlo como les digo y ya estaría listo para que hagamos la prueba final como iba así lo volvemos a poner simplemente pues colocamos nuevamente aquí lo que es la tecla de volumen subir y bajar volumen y la tecla de contestar llamadas como pueden ver pues ya tenemos rearmado el auricular y simplemente pues hacemos la prueba final ponemos a reproducir algo para estar seguro pues que al cliente le queda bien este tipo de fallas pues me las vienen trayendo a cada rato yo las resuelvo así de forma sencilla como pueden ver no es nada complicado simplemente necesitan tener un soldador de estaño para soldar y si no tienen pues soldador de estaño simplemente calentando un cable de cobre pueden volver a soldar dichos filamentos bueno amigos esto ha sido la solución de reparar estos auriculares nos escuchamos en un próximo vídeo chao